¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Fica aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas Contra Zombies 2 It's Sabot Time Continuamos exactamente por donde lo dejamos en un nuevo mundo infinito En esta ocasión toca la edad oscura el reto de Arturo Te vamos por la pantalla 7 ¡Casi que nada! Vamos a ver qué es lo que ocurre He escuchado un ruidillo Supongo que ahora ha sido el perro ¡Siguiente nivel, chicos! ¡Uh, tenemos apio! ¡Uh, pero el Endurian! ¡El Endurian puede rentar un bobollón, eh! ¡Pero el apio! ¡Es que también el papabum, tío! Por la explosión que tiene, puede rentar mazo, tío A ver, vamos a ver la combinación ¡Oh, no lo sé, tío! Porque si tú pones un papabum de estos Si hay magos o reyes los explotas así, tío Y si hay reyes no puedes poner el apio Entonces voy a poner este Va a ser mejor Eh, vale, pues Pues si es que tengo que poner todo, ¿no? Ah, vale Eh, pues Pues quita esta y pon esta Vamos, chicos Me encanta Lo he puesto ahí en todo el medio, tío En vez de arriba en todo el medio ¡Di que sí! Tú a turismo Sí A turismo Venga, vamos Venga, tranquilo ¿Sabes lo bueno? Que tú pones esto por aquí Bueno, debería ponerlo ahí No le va a dar tiempo, pero bueno Ahora que lo pienso No le ha dado tiempo Fíjate que rápido, ¿eh? Pues no le ha dado tiempo Mal hecho, tío Muy mal hecho Vamos a hacer así Venga, que te da tiempo Voy a poner otra Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé A ver Quita esto Ahí Eso era lo que quería hacer antes Pero bueno Es lo que hay No pasa nada A ver, arlequines Arlequines de mi corazón Cuando vengan, evidentemente, claro Y yo Bien, vale Le ha dado tiempo Le ha dado tiempo Venga Vamos a poner el cardo este Que revienta bastante Pues nada Para tu casa Cómo no Ahí, que explote Maldito cardo, tío De verdad Cómo le odio, tío ¿En serio? Venga, tío Venga, venga, venga Venga, venga Taparla, tío Ya Tienes fritos En serio Es muy pesado, tío Es muy pesado La hace oscura, tío Siempre se me da muy mal, macho Venga, explotó Por lo menos explotó Ya es algo Es que no quiero dejarle caer O sea, no quiero dejarle que gane Me refiero Oh, en serio Me vas a hacer gastarlo, tío Bueno, es lo que No quería gastar la cortadora de césped Por supuesto Por supuesto Faltaría más Venga Ahí lo llevamos Un nivel Raro Muy raro Con muy pocos zombies ¿Verdad? Muy pocos zombies Pero bueno, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor No dudéis en dar el botón Me gusta justo abajo el vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio Por supuesto Un saludito, chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Nos vemos también en el canal secundario Donde subo otras series Por supuesto Y lo he hecho, chicos Hasta la próxima Espero que lo estéis pasando Muy, pero que muy bien Y nos vemos En el siguiente episodio Chao, chicos Chao, chicos